¿Cómo curarse la conjuntivitis de los ojos? Bueno, va en los ojos, ¿verdad? No va en otro lado. Se cura uno con el puro limón. Muéstralo, ¿ve? El puro limón, el que tú usas para los tacos, el que tú usas para la limonada, eso mismo te pones en los ojos. Acerca a la cámara. Arde su... Límpiame ahora. Límpiame. Límpiame. Sí, arde mucho. Eso arde mucho. Esto no es show. Arde como la madre. Hasta se le pusieron lloro a los nímpols. Pero después se siente rico abrir el ojo. Después de unos segundos ya puedes abrir el ojo. Y más al rato ya no vas a tener absolutamente nada. Eso mañana amanece súper bien. Saludos mis amigos, canal de YouTube. Este es un corto video de una receta. Súper importante para curar el pink... Eye. Pink Eye. El ojo rosado o rojo. Conjuntivitis científicamente hablando. Una próxima. Cuídense.